¡Suscríbete al canal! Y a través de generar recursos propios, distintos emprendimientos, fabricación de masas, facturas, dulces, se trabaja con madera, se fabrican muebles, se fabrican espejos, se hacen trabajos de herrería, siempre buscando esa posibilidad, esa alternativa para solventarlo, porque los hogares son hogares que no tienen ayuda gubernamental, nunca la hemos tenido, pero bueno, siempre fue a pulmón. ¿Y no hay un aporte de sectores privados tampoco? No, no, tampoco. No, no. Hubo quizás, en algún momento, no es algo, digamos, de siempre, ha habido personas que han colaborado en algún momento con algo, pero... ¿Esporádicamente? Pero no de forma permanente, sí. ¿Lo tienen ustedes? Sí, en general, sí. El gasto diario de los centros... ¿No se le cobra nada a llevar de un pedazo? ¿Aporta algo? No, 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 no. No aporta nada. Lo que hacemos es, bueno, trabajar. Es algo que ahí en los centros se enseña, se enseña en oficio, la gente aprende a trabajar, a ser responsable. Creo que siempre se optó por ese lado, por el hecho de formar laboralmente también a la gente, ¿no? El adicto, no digo de forma general, pero en su gran mayoría se caracteriza por no trabajar, por falta de responsabilidades... Es consecuencia de la droga. Sí, a consecuencia de todo esto. Y, bueno, lo que los centros hacen es un poco formar la parte laboral de la persona, la de la responsabilidad, con horarios para cumplir, con tareas. Y, bueno, de esa manera uno va logrando también, no solamente vencer la adicción a las drogas, sino también aprender a ser una persona responsable, de bien, de trabajo. A mí me cayó muy bien cuando vos dijiste, y hasta me emocioné, que cuando llega uno nuevo que busca salir de las drogas, lo primero que le dicen masivamente es que amo. Porque yo sé, sé, y vos me lo confirmarás, que el adicto, sobre todo si hace mucho que consume droga, se siente no querido, se siente desprecio por la comunidad, es así, ¿no? Es así, es así. ¿Te ha pasado eso a vos en tu etapa? Me ha pasado y creo que al 100% de las personas que sufren este fragelo les pasa. La parte afectiva está muy dañada, cero afecto muchas veces. ¿Autoestima nada? No, la autoestima por el piso, pero con relación a la parte afectiva, no digo que no la tengan, quizás uno encerrado en sus vicios, en sus cosas, quizás no puede llegar a percibir, ¿no? Porque nos pasan, nosotros recibimos no solamente gente que quizás vive en la calle, que ya ha roto todos los lazos con su familia, amistades, con la sociedad, con todo el mundo. También recibimos personas que vienen a compañía de sus padres, de su esposa, de sus hijos, a rehabilitarse y de alguna manera le están demostrando el afecto, le están demostrando el interés. Pero lo que tiene el adicto que se cierra tanto en él, que muchas veces no llega a percibir eso, no recibe nada de nadie. Por eso no quiero decir que no todos los adictos son personas que no tienen gente que los quiera apoyar, que los quiera ayudar. No son todos los casos iguales, pero en su gran mayoría ya han roto esa relación, ¿no? ¿De vez cuando sos pastor o vos estás en la lucha para recuperar el adicto? Sí, como yo les decía, yo llegué en el año 94 con problemas de adicción, a rehabilitarme. Estuve 5 años viviendo lo que es internación y después de 5 años, bueno, formé mi familia. Y hoy hace, va a ser 10 años que soy pastor, estoy a cargo de una congregación en la ciudad de Montegrande y trabajando, sí, a nivel nacional con todo lo que es un encuentro con Dios. ¿Cómo es a nivel nacional un encuentro con Dios? Sí, tenemos centros, no solamente en Buenos Aires, sino en algunas provincias del interior del país. Hay internados, o sea, ambulatorio no es el tratamiento o no se llame. Es con internación. Con internación. Y la reacción que pueda tener el paciente porque es un enfermo determinará cuándo deja estar internado, cuándo le permiten que salga. Sí, tiene que ver un poco con eso, tiene que ver con el tiempo es muy importante también. Yo creo que una adicción de varios años en dos meses no se deja. Una persona necesita ser tratada, necesita restaurar muchas cosas en su vida, en su parte interior también. Y nosotros lo que no tenemos, digamos, no porque no lo hemos podido armar, sino porque vemos que cada caso es diferente, es particular. No es que tenemos un tratamiento armado para alguien decir, bueno, el tratamiento dura dos años y a los dos años vos salís de este lugar y ya no vas a volver más a consumir. No es esquemático, no es rígido. No, no, no. Es muy personal, depende mucho de cada persona, de la familia. Nosotros tenemos personas que tienen muy buena contención familiar. Hay personas que llegan que ya han perdido su familia, han perdido todo, nadie los puede contener. Quizás ellos necesitan estar un poco de más tiempo en el centro porque no es aconsejable quizás que salgan y estén solos a la deriva. Bueno, son, difiere de cada uno, ¿no? A ver, por tu experiencia, ¿hubo o hay una época en que aumentó notoriamente el caudal de gente que recurrió a los servicios de ustedes? Porque aumentó también en el país masivamente el consumo. ¿Hubo o hay una época así? Sí, yo creo que esta época, creo que por lo menos hasta donde uno puede conocer... ¿Desde qué año? Y en mi caso yo conocí las drogas en el año 86, pero creo que... ¿Desde cuándo el caudal, que en esta época es mayor que antes, cuándo empezó a ser mayor? No, no, por eso digo que yo creo que las cosas van de mal en peor con relación a lo que es el consumo de drogas... ¿Actualmente? ¿Actualmente? Actualmente la pasta base, el Paco... El más destructivo. Es algo muy destructivo, muy adictivo. Creo que uno en la calle puede ver a los jóvenes que están esclavos de esa droga, cómo terminan, cómo afecta su sistema nervioso, su físico, su mente. Creo que en este tiempo se está viendo lo peor, digamos. Clarito, clarito como el agua. Te tengo que despedir, se me acaba el tiempo, solamente te pido con poder de síntesis, para que ayuden los que quieran ayudar, y ojalá que haya muchos, muchos, ya da un teléfono, da una dirección, da el dato que te pareja sintéticamente para que aporten lo que quieren aportar en favor de la lucha de ustedes. Bien. Un teléfono es 011-4260-0082, ese es el teléfono de nuestra oficina central. 4-2-60-0082, con el 011, si llaman del interior, ¿qué más? Bien. Y si no, personalmente... Pasco. Avenida Vaperón, 3438 Temperley, de lunes a viernes de 9 de 17 horas. En ese horario siempre hay alguien para atenderlo. Gracias. Que Dios te bendiga a vos y a tu institución. Muchísimas gracias, Julio. Gracias por la invitación. Gracias. Nos vamos, muy brevemente, pero muy cortito, muy cortito, ya estoy tirando todo. Les digo a ustedes que AISA, como lo dice acá, está más cerca que nunca. Más cerca que nunca. Y AISA, les pido a usted que colabore. ¿Cómo? No tirapirando el agua. Ah, y no usen el inodoro de basurero. No tienen papeles ahí. AISA. Aguas y servicios argentinos. El Mahatma Gandhi lo dijo. Uno de mis grandes referentes. Y lo pone en manifiesto de lo que dijo el Mahatma, el querido pastor Leonardo. El Mahatma, digo, es uno. Es uno el querer hacer el cambio que desea para el mundo. Gracias. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!